Música En el trino del Turpia la renta hoy para hablarla En el relincho del sotro y en el brambio de la faca Yo soy Montoya porque en la música te oyes Montoya está en mi garganta Nadie se enrolla para decir que Montoya Somos todos los que cantan Montoya es reina de los armas que sus compadres desacran Jorge Guerrero es Montoya lo más criollito del mapa Montoya Víctor Castillo para rentar hasta la cacha Armando y Jesús Moreno son montoyeros de canta Juan Parpán es un montoya encarando por el Arauca Es el Cholo Valderrama con sus canciones de raca Montoya no aguanta el silba, por eso digo en voz alta Que Montoya son todos los que generan de la canta Yo soy Montoya